¡Hola! Bienvenido, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Alma y hoy, como todos los días, tengo preparada tu lectura con consejos, revelaciones, profecías. Vamos a conectar en este instante con tus seres de luz y con tus maestros. Vamos a ver qué energías son las que se están manifestando en este momento. Recordarte que es una lectura muy, muy general. Así que toma lo que resuene contigo, con lo que no te identifiques, déjalo ir. Vamos a tratar de obtener las respuestas que estás buscando en este momento. A lo largo de esta lectura iremos viendo mensajes y canalizaciones. Primero a modo general y luego vamos a ver una lectura más a fondo de la conclusión para luego también terminar viendo qué mensaje tienen nuestros guías para ti sobre tu persona de interés. Así que vamos a comenzar la lectura en estos momentos. Bienvenido, aquí vamos a terminar mi cuarto de interés. Vale, vamos a girar de la lectura. Ahora mismo, tú puede que estés organizando un proyecto con otras personas o empieces a hacer una colaboración con la ayuda de otras personas. También aquí hay la figura de una persona que te va a echar una mano, que te va a ayudar, o bien económicamente, o bien con el tema del proyecto, o bien con un trabajo, pero hay alguien que está dispuesto a ayudarte. No me refiero ni a hombre ni a mujer. Tanto puede ser hombre como mujer la ayuda. Vas a ver muchas cosas que van a empezar a moverse. Estamos en un momento como de un cambio de ciclo donde nos vamos a ver con muchas situaciones que no vamos a estar controlando. Por ejemplo, aquí llegan cosas que no esperas, cosas que te van a traer alegría, que te van a traer satisfacción, que te van a traer, bueno, pues posiblemente algún tipo de estabilidad, sobre todo emocional. ¿De acuerdo? Pero también aquí nos está hablando esta carta de que para muchos es el final de un contrato laboral. Un trabajo se termina, algo se acaba, un negocio se cierra, algo se termina. Pero porque tenemos que dar continuidad a otras cosas. Y si no cerramos esto, si esto no se acaba, si esto no se termina, si esto no se derrumba, no daremos paso a recibir otro tipo de cosas que están en marcha para que nos lleguen. Importantísimo esto, quedaros con ese concepto que tenemos que, a veces, afrontar situaciones que nos parecen difíciles, complicadas y nada buenas, pero es porque si no se da eso, si no surge eso, no llega otra serie de acontecimientos muchísimo mejores. Nos están hablando de nuevos recursos en el tema laboral. De nuevo resurgir, de nuevas cosas, de hacer nuevas propuestas, de conseguir nuevos objetivos, nuevas metas, nuevos horizontes, de viajar, de salir, de ir a otros lugares, de ir a otros sitios. Nada que ver con lo que estamos ahora desarrollando en estos momentos. Por eso te decía que se tienen que cerrar, a veces, muchas cosas para que lo nuevo se llegue a dar. Es que el tema laboral está súper presente, pero muy presente. Lógicamente, hay también movimiento. No es que sean unos movimientos grandes de dinero, pero hay movimiento de dinero. Cuidado con esos movimientos, porque algunas personas os podéis sentir como engañadas o estafadas por otras personas que van a actuar un poco con mentira y un poco con engaño, ¿de acuerdo? Así que mucho cuidado con algún tipo de inversión que te vengan a ofrecer, que vas a ganar, que vas a conseguir tanto dinero. Cuidado con eso. Que el dinero no es tan sencillo como hermano piensa. El dinero es energía y el dinero nos llega. Y podemos tener muchísima abundancia de dinero si nuestra mente es abundante y es de abundancia. Pero aquí esta carta nos está hablando de que alguien puede venir a ofrecerte algo que no es cierto y que no es verdad. Por lo tanto, cuidado con las inversiones que nos vengan a ofrecer el oro y el moro que vas a ganar y que vas a tener y que vas a conseguir. Lo que vas a conseguir, lo vas a conseguir con trabajo puro y duro. Con trabajo, con negocio. Aquí esta carta nos está hablando de nuevos horizontes, de nuevos negocios, que podemos poner en otro país o en otra ciudad diferente a donde residimos. Y muchos tenéis ya la vista puesta en organizar algún tipo de negocio o de emprendimiento fuera de vuestra residencia. Fuera de donde residís ahora mismo tenéis el pensamiento y la vista puesta en otra parte y en otro sitio. Y eso va a funcionar estupendamente. En el terreno laboral no va a haber ningún problema. Solamente aquí nos están avisando de un engaño con un tipo de inversión determinada. Asociaciones buenas con otras personas, los que os vais a asociar con otras personas a emprender nuevos negocios o nuevos proyectos, vas a sentir como que estás guiado, vas a sentir como que estás apoyado, vas a sentir como que tienes a tus guías contigo para ese, digamos, nuevo proyecto y viene el momento de lucha, de trabajo y de esfuerzo. Momentos de luchar y de trabajar muchísimo para sacar adelante los proyectos. Como te digo, es con trabajo, con muchísimo trabajo, cómo van a llegar las cosas y cómo vas a conseguir las cosas. Con muchísimo trabajo. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es lo que llega? ¿Qué es lo que está próximo por llegar? ¿Qué cambios son los que se avecinan? Bueno, aquí vamos a, vamos a tener, vamos a clarificar un poco. Vamos a tener como algún que otro altercado por ahí. A ver, posiblemente estemos en una relación sentimental, en una relación de pareja. Entonces, aquí nos están hablando de que estamos en un momento de dudas, en un momento de confusión. Tú es como que tienes mucho amor hacia tu pareja, hacia tu persona de interés, pero aquí va a haber algún tipo de engaño, algún tipo de traición, algún tipo de desencuentro. No tiene por qué ser precisamente por tu pareja. Puede ser en el ámbito de la familia. Puede ser. Vamos a ver si es en el ámbito de la familia. Puede que haya algún tipo de contrariedad. Contrariedad en el tema familiar por dinero. Que haya algún engaño, o te piden un dinero, te quiten un dinero, que no te van a devolver, que no te van a dar, pero es tema económico. Hay un engaño por parte de terceras personas, pero está como muy encaminado al tema de familia. Al tema de familia. Esto por este lado. Por este lado. Por este otro. Es como que la situación esta que va a haber tanta tensión por el tema de familia, digamos que haya enfrentamiento en la pareja. Todo afecta. Todos los problemas externos afectan. Nos siguen saliendo problemas, que va a haber problemas en la pareja por tema de dinero, por tema económico. Va a haber como también un engaño por parte de tu pareja. No te va a contar la verdad. Te va a ocultar algo. O esta persona está gastando más de la cuenta y te lo está ocultando porque tenga algún tipo de algún vicio oculto, porque o le guste salir o le guste la fiesta, o algo que esta persona te está ocultando también algo, tu persona especial, tu persona de interés, aparte del lío que pueda haber en familia con terceras personas, tu persona de interés, también te oculta algo, por tema de dinero. Aquí estamos hablando por tema de dinero. Y aquí es como que, vamos a ver, o se rompe la relación, se termina la relación, o uno de los dos decide abandonar la relación, no que vaya a dejar su vida, o sus adicciones, o sus fiestas, o sus gastos, sino que puede que no esté conforme. Si tú le pones a esta persona algún tipo de freno, pues esta persona decida que no quiere continuar, porque aquí es como algo que se termina, algo que se derrumbó. Puede que para algunos también esta persona rompa, o termine con sus hábitos, o termine por reconducirse, pero no parece que vayan por ahí las cosas, por las siguientes cartas que están saliendo, parece como que va a empezar a mirar más el dinero, más el ahorro, más el guardar, pero no parece que esta persona termine o deje de tener los gastos que tiene, o deje de tener la vida que tiene. No parece, no parece. Hay más bien una cultura en terminar con la relación, o no terminar con el horario. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora, seguimos con el tema sentimental, vamos a clarificar bien. Vamos a ver, posiblemente personas que no tengáis para mismo una relación sentimental. Es como que vas a empezar a tomar un poco las riendas de tu vida, vas a tener más claro qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres en tu vida, después de tus experiencias, después de lo que has vivido, es como que ahora voy a tener claro hacia dónde voy, qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Es como que vas a tener esa sabiduría que no has tenido todo este tiempo atrás. Vienen cambios rápidos, viene una relación rápida, pero tú tomas las riendas de tu vida. Vas a tomar las riendas de tu vida, vas a saber el camino que tienes que seguir. Llega el amor, está claro, llega el amor a tu vida, pero vas a tener una serenidad, vas a tener una fuerza increíble para saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Va a haber muchísima pasión en esta nueva relación que va a aparecer en tu vida, lógicamente, y vas a disfrutar mucho con... Esta persona es una persona romántica, cariñosa, una persona tierna, no me estoy refiriendo ni a hombre ni a mujer, en general es una persona, da igual que conozcas a una mujer, da igual que conozcas a un hombre, lo que vas a conocer es una persona tierna, cálida, cariñosa y sobre todo romántica, con muchos sentimientos de amor, aunque tú lo vas a empezar a analizar de una forma fría en un principio hasta que un poco tengas la suficiente claridad de cómo es realmente esta persona y te lo va a demostrar muy rápido cómo es realmente esta persona. Por lo tanto, vas a vivir en una relación de puro sentimiento de amor. Y bueno, va a haber muchísima felicidad de momento, va a haber felicidad en la relación, tú vas a sentirte con fuerza, esta relación te va a dar como mucha fuerza y como mucha estabilidad y por supuesto, por supuesto, felicidad, por supuesto, ¡qué felicidad! Bueno, vamos a continuar si es que nos dejan, porque, madre mía, los ruidos. bueno, vamos a ver qué mensaje hay en estos momentos para ti que te quieren transmitir tus días con respecto a una persona de interés. caramba, ¿cómo se repiten? ¿se repiten los mensajes? Vamos a ver, tu persona de interés es como una persona un poquito, un poquito, que le gusta lo que es el tema del dinero o puede ser que vayas a iniciar una relación o tu persona de interés esté por interés o se mueva por interés. Aquí hay un viaje, ¿eh? Aquí hay un viaje. O bien, tú puedes estar viajando para unirte con tu persona de interés o tu persona de interés también esté moviéndose o esté viajando para unirse contigo. Aquí, desde luego, puede que las cosas cambien un poco, pero aquí nos están transmitiendo que es una relación por interés, ¿eh? Como que no nos salen los sentimientos de amor, las emociones de amor, sino que nos estamos moviendo por interés. No sé si serás tú o serás tu persona de interés, ¿no? Pero aquí es como que hay unos intereses, hay digamos una prioridad, que es el dinero. algunos de los dos os preocupa el dinero. Aquí sale como que es una persona de interés. Que las cosas pueden rodar, que las cosas pueden funcionar y caminar y seguir, sí, sí. Pero hay como una prioridad que es el dinero, ¿de acuerdo? El tema económico, vamos, bueno, quería dejaros aquí ahora os quiero comentar que tengo preparada una sorpresa y esta sorpresa es que estoy regalando una lectura totalmente personalizada conmigo a todas las personas que quieran participar. ¿Y cómo vamos a participar? Pues es muy sencillo, estar suscrito al canal, no tendrías que hacer nada. Si ya estás suscrito, nada, si no estás suscrito, pues bueno, puede ser el momento de suscribirte al canal para tener este beneficio, dejarme un like en este vídeo y también un comentario debajo de este vídeo. Con eso estarías participando para la lectura que estoy regalando una lectura a la semana personalizada, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos en tu próxima lectura y... ¡Feliz día!